Fuerte y forma Y en el calor de la noche, de la luz del día Siempre dispuesto para alegrarte al día Joder de bien, a carta en agua Y como en su café, fuerte y forma Mi fama me precederá Hasta el infinito y más allá Dime Dios, tu éxito está Si te doy mi palabra, nunca se romperá No vine aquí para afuera Mil doce los aves que siempre me respetan contigo Diciendo a mí que soy un tanto animal Pero en el fondo soy un sentimental Lo que ha sonbisante con mi vida Toda tu vida, se le vendrá Nada será lo mismo, nada será igual La tarde es un buen tiempo y forma Que el recorso de la noche, de la luz del día Siempre dispuesto para alegrarte al día Hombre de bien, a carta en agua Y como en su café, fuerte y forma Mi amor